Y retomamos nuestro trabajo con la explicación de la construcción del histograma y polígono de frecuencias, que son los dos gráficos que me va a permitir representar las distribuciones de frecuencias. Para ese efecto vamos a ir otra vez a nuestro material de apoyo y este es el gráfico que queremos construir. Este gráfico yo empiezo con un espacio aquí para prolongar el polígono de frecuencia, acá va a ser cero y acá a la derecha también cero, para que no quede flotando en el aire. Muy bien. Quiero decirle de que el histograma es una serie de rectángulos que van todos unidos y el polígono de frecuencia se obtienen a partir de, uniendo los puntos medios de los techos de los rectángulos. o marcas de clase. Las marcas de clase ustedes ya saben cómo se obtienen. A este gráfico queremos llegar. Voy a borrar, voy a eliminar porque voy a construir uno nuevo. Muy bien. Ahí se me eliminó. Para este conjunto de datos. Fíjense que este cuadro corresponde a las edades en años de 56 funcionarios. Los límites reales que calculamos 23 más 24 dividido 2 que escribimos en dos lugares. Las frecuencias absolutas. La cantidad de veces que se repite cada clase. Hay 14 personas con edades de 18 a 23 años. 10 personas con edades de 24 a 29. Acá frecuencia porcentual. Esto se pasó a porcentaje. Se pasó a porcentaje. Y acá están los puntos medios. ¿Cómo era que hallamos los puntos medios? 18 más 23 me da 41 dividido 2, 20.5. Así. En horizontal trabajamos. 24 más 29 me da 53 dividido 2, 26.5. 30 más 35 más 35 dividido 2, 32.5. Estos puntos medios necesitamos. Por eso se debe calcular. Si en el ejercicio no le dan los puntos medios, tienen que habilitar una columna para hallar los puntos medios. Porque esto va a ir en el cuadro, en el gráfico. Necesitamos de estos datos. Ahora vamos a insertar. Vamos a insertar el gráfico que queremos. Insertar. Gráfico. Así como habíamos procedido. Gráfico. Ahí está. Fíjense que acá me da histograma. Histograma me da acá. Histograma es lo que yo quiero construir. Voy a clicar un poco arriba y me sale el histograma así. Ciertamente que es así. Solamente que este histograma, gente, no tiene insertado en el polígono de frecuencias. Es una debilidad de este histograma ya predeterminado que figura acá. Entonces, yo no me voy a ir a esto. Yo voy a ir al gráfico de columna. Acá está el gráfico de columna. Muy bien. Acá tengo columnas porque los rectángulos son columnas de barras verticales. Y voy a elegir esta. Y le explico la razón. Voy a elegir. Está trabajando. Ahí aparece. Aparecen tres columnas. Uno, dos, tres columnas por cada categoría. Acá debe ir el primer punto medio, el segundo punto medio, el tercer punto medio, el cuarto. Y me va a faltar, me va a faltar para los otros. Debo cargar aquí. Acá cuatro categorías nomás hay. Y debe haber siete. Porque hay siete puntos medio. Muy bien. Y voy a necesitar de dos columnas nada más. Uno, para los rectángulos, para histogramas. Y este, el color naranja. Voy a pasar luego a polígonos de frecuencia, a gráfico de línea. Voy a aparecer dos gráficos. Entonces, esta columna que voy a mantener así como está. Y este que voy a convertir en gráfico de línea. Y este está por demás. Entonces, esta serie tres voy a eliminar. Voy a eliminar. Ahí está. Quedan dos nada más. Y acá voy a cargar los datos. ¿Dónde están mis datos? Está en el documento Word. Ahí está. Muy bien. Acá en las categorías. Esto va en el eje X. Va a ir los puntos medios. Selecciono esto. Voy a ir en copiar. Inicio. Voy a anclar esto. Ahí. Voy a copiar. Después voy a ir acá. Ah, no olvide decirle que esta primera categoría voy a eliminar. Voy a eliminar. Simplemente voy a borrar y le voy a poner cero aquí y cero acá. Este es para el espacio. Ese espacio que hice referencia hace rato. Empieza con un espacio. Y allá en el último. También frecuencia cero. Voy a tener un espacio más allá en el último. En el último rectángulo. Y acá voy a pegar los puntos medios. O bien ir cargando uno a uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá. Siete. Perfecto. Acá. Llevo mi cursor acá. Clicar a la derecha. Pegar. Estoy aguardando. Ahí se me pegó. Se encontró un problema. Dice, pero voy a aceptar nomás el problema. Ahora acá va a ir las frecuencias. Las frecuencias absolutas o los porcentajes. Entonces acá voy a seleccionar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí siete. Voy a copiar. Y voy a pegar aquí. Voy a pegar aquí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí voy a tener. Ahí llevo mi cursor ahí. Clicar a la derecha. Pegar. Luego aquí también para el polígono. Siete. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De repente ustedes saben hacer más fácil. No hay problema. Clicar a la derecha. Pegar. Ahí está. Catorce. Cargamos todos los datos. Empezamos con cero, cero para el espacio. Y acá también voy a escribir cero, cero. Cero aquí. Y cero acá. Voy a aceptar esto. Voy a escribir acá cero. Y enter. Ahí está. Cargamos todos los datos. Me da la impresión de que no hay errores. ¿Verdad? La misma frecuencia debe ir para el rectángulo y para el polígono de frecuencia. Frecuencia absoluta. Cantidad de personas. Y acá los puntos medios. Las edades. En años. Bueno. Ya cargamos todo. Voy a cerrar esto. Muy bien. Ahí está. Vamos a ir a nuestro gráfico. Voy a cerrar un poco esto para verificar si estamos trabajando. Si estamos trabajando. Todavía no se me borró. Tenía miedo de eso. Me voy otra vez a mi material de apoyo. Ahí estamos. Se dan cuenta de que tenemos dos columnas que son de igual altura. Esta columna va a ser para el histograma y este para el polígono de frecuencia. Llevo mi cursor arriba. Clicar encima. Seleccionamos todito. Fíjense que todos. El granate se seleccionó. Y voy a llevar otra vez arriba mi cursor. Clicar a la derecha. Y modificar, cambiar tipos de gráfico. Voy a cambiar tipos de gráfico. Ese quiero polígono de frecuencia. Voy a clicar acá. Y el granate es. Acá está el azul y el granate. Granate y naranja. Estoy diciendo naranja. Este es el que quiero modificar. Muy bien. Este quiero delinear. Ahí está. Delinear. Aceptar. Aceptar. Ahí está. Muy bien. Ahora me encuentro que los rectángulos están separados y no tiene que haber separación entre ellos. ¿Cómo puedo unir esto? Voy a clicar arriba. Pulsar a la derecha. Y dar formato a serie de datos. Acá. Para cambiar, era cambiar tipos de gráfico. Que ya cambiamos. Para obtener el polígono. Pero yo ahora quiero dar formato a serie de datos. Voy a clicar arriba. Y aparece una ventana. Formato de serie de datos. Y en esta última fila dice ancho del intervalo. 219%. Ancho del intervalo. No se refiere a este, a este ancho. A este ancho. Entonces yo me voy ahí y pongo 0%. Porque yo quiero que se unan 0%. Ahí está. Y Enter. Ahí está. Ya tenemos los rectángulos unidos. Y vamos a ver cómo quedó. Fíjense que no está dividido nada más. Pero ese no es un problema. Voy a seleccionar. Y puedo ir en formato. En formato. Y puedo, gente, elegir uno de estos. O puedo ir, elegir acá. Puedo ir en contorno de forma. Elegir un color que me agrade para el contorno. No, para el contorno. Voy a elegir este. Y después el grosor. El grosor. Acá grosor. Voy a elegir este grosor. Ahí está. Fíjense cómo quedó. Ustedes, al practicar, van a encontrar seguramente más opciones. Y no hay ningún problema. Ahí está. Este polígono de frecuencia parece muy ancho. Yo puedo seleccionar. Entrar en contorno de forma. El grosor. El grosor. Ahí puedo hacer más chico. Acá. Voy a elegir este. Que no sea ni muy acentuado. Ni muy claro. Ahí estamos. Ya tenemos los rectángulos. Yo puedo cambiar los colores. Los colores donde trabajamos en formato. Acá seleccioné por completo, pero por separado. Clicar una vez. Selecciono este nomás. En relleno de forma. Elijo un color suave. Después. Selecciono el otro. Puedo ir en este lugar. Ahí estamos. Selecciono este. En relleno de forma. Ahí me voy en este. ¿Verdad? Contorno de... Voy eligiendo los colores. relleno de forma. Y este último voy a también cambiar. Relleno de forma. Y voy a darle un color diferente. Y voy a darle un color diferente. Me quedo con esto. Son colores muy claros. No está muy acentuado el contorno. Puedo seleccionar por completo. Llego arriba. Ahora clicar acá. Se selecciona contorno de forma. Elegir un color más oscuro. Más acentuado. Ahí estamos. Fíjense cómo quedó. Muy bien. Yo no necesito estas aclaraciones. Serie 1 y serie 2. Puedo eliminar. Ahí está. Puedo hacer más grande. Este gráfico. No tiene raya aquí. No tiene raya acá en el eje X. Puedo... Llevo mi cursor. Pongo arriba del número. Hago un clic. Ahí. Y puedo elegir el color que prefiero. Ahí le pongo. Ya tiene una raya. Llevo mi cursor aquí. Pongo arriba del número. Se selecciona. Y también un clic acá. Y ahí ya tiene. Fíjense. Ya tiene esta línea. Ya tiene esta línea. No me gustan estas rayas horizontales. Entonces me voy a ir en diseño para sacar. Y agregar elementos. Agregar elementos. Líneas de cuadrícula. Los horizontales no me gustan. Ya eliminé. Este tiene un contorno. Tiene un contorno que puedo eliminar. Selecciono. Hago un clic arriba. Se selecciona. Entro en formato. Y contorno de forma. Sin contorno. Y ahí está. Sin contorno. Ahí está mi gráfico. Ahora voy a hacer a Blush. Empiezo con el título. Ahí voy a escribir el título. ¿Cómo era? Institución. Edad de 56 funcionarios. Parece muy grande. Voy a clicar arriba. Voy a ir en Inicio. Voy a elegir el tipo de letra. Arial. Y acá voy a hacer de 12. Puedo poner en negrita. Ahí está. Porque es la parte más acentuada debe ser. Este yo puedo alargar para arriba. Selecciono y estiro. Estiro para arriba. Fíjense. Ahí está. Más alto. Puedo estirar para abajo. No hay ningún problema. Ahora debo colocar. ¿Qué tengo en el eje vertical? Estos números a qué se refieren. A número de personas. Voy a ir en Diseño. Voy a ir en Elemento del Gráfico. Voy a escribir Títulos de Eje. En el vertical voy a escribir ahí Número. Número de Persona. Ahí está. Se me quedó encimado. Esto puedo seleccionar. Y estirar un poco más. Fíjense. Para que pueda ver. En el eje horizontal. En el eje horizontal. Vamos a escribir en Diseño. Luego está. Agregar Elementos del Gráfico. Títulos de Eje. Me voy en el horizontal. Aquí. En el horizontal. Selecciono. Ahí está. Acá está. Voy a escribir ahí. Año. Años. Edades en años. Edades en años. Se me quedó otra vez todo encimado. Selecciono esta parte. Llevo mi cursor acá. Selecciono. Y voy a estirar para adentro. Un poquitito. Ahí quedó el año. Este yo puedo seleccionar. Y puedo mover. Puedo llevar acá. No hay ningún problema. Fíjense. Ahí puedo llevar en años. Podría haber escrito edades en años. Estos puntos medios. Ahí está nuestro gráfico. Así como queríamos. De repente ustedes tienen mejor gusto en cuanto a los colores. O puede ser todos del mismo color también. Acá no hace falta diferenciar los colores. Porque todos se refieren a edades en años de 56 funcionarios. Muy bien. Completamos. Esto voy a cerrar. Ahí estamos. Muy bien. Ahora, gente, viene un trabajo práctico. Un trabajo práctico. Y voy a referirme a ese trabajo práctico. Voy a cerrar esto. Me voy a ir al trabajo práctico. ¿Dónde está? Acá está mi trabajo práctico. Voy a alzar. Ahí está. Y vale 10 puntos. Y tienen 15 días para entregar. 15 días. Porque no quiero que se preocupen por el trabajo. Yo le dije que el viernes tenemos una prueba. Y ese viernes tienen que estudiar todos los contenidos desarrollados con anterioridad. Esta clase no incluye para la prueba. Va a ser una prueba sencilla, pero hay que leer. Tienen que leer. No quiero que en la hora se rebusquen por su cuaderno. Miren su cuaderno. Se distraigan por su cuaderno, por sus anotaciones, por sus ejercicios. Y el tiempo va a correr. Nada más que de 100 minutos van a tener para ese día para completar su examen. Desde las 6 de la mañana hasta las... Prácticamente las 12 de la noche va a estar habilitada la prueba. Pero ustedes eligen un horario X. Y a partir de esa lección, cuando empiezan a abrir, corre 100 minutos. Una hora 40 minutos para la prueba. Y va a ser una prueba sencilla. Muy bien. Hablemos del trabajo práctico. Entonces que de hoy en 15 a más tardar ya me deben entregar. Ejercicios 4, bioestadística e informática. Va a ser 5 ya, ¿verdad? Si no estoy equivocado. 5. Ahí está. Nombre completo, curso, sección. Ustedes no necesitan rellenar esto. Ahí está. Total de 10 puntos. Y tenemos dos ejercicios que consta de varias partes. Aparecen los objetivos y los contenidos. Los elementos de la distribución de frecuencia. Determinar los elementos y representar en forma gráfica. El tipo de gráfico que le expliqué, ustedes tendrán que construir. Yo no quiero que se haga con lápiz. Hace rato ya aclaré. Nuestra materia se llama bioestadística e informática. Tenemos que digitalizar todo. Y hoy en día un informe, una investigación, no se hace a mano. No se hace con bolígrafo. No se hace con lápiz de papel. No se hace con regla. Todo digitalizado. Entonces, por eso le estoy pidiendo de que se esperen. Si hay alguna duda, el próximo lunes de repente puedo ir aclarando. O tal vez le desarrolle un ejercicio más. ¿Verdad? Porque no va a ser todavía tiempo límite de entrega de este trabajo para que puedan captar muy bien. Muy bien. Los contenidos. Ahí tienen. Considero la siguiente tabla y dice. Facultad X, puntaje obtenido en un test sobre un total de 100 puntos. De 31 a 40 puntos, 5 estudiantes alcanzaron. De 41 a 50, 8. De 51 a 60, 10. De 61 a 70, 12. De 71 a 80, 15. De 81 a 90, 7. Y de 91 a 100, 3. Muy bien. Quiero decirle de que para llevar del Word a Excel, todos tienen que estar en casilla así como este. Porque si están así, no van a poder copiar y pegar. Por eso, en esta parte ya escribí todas las divisiones correspondientes. Completo el siguiente cuadro, me dice. ¿Qué es lo que voy a completar? Primera columna se refiere a los límites reales. Entonces, este va a ser 40 más 41. más 41. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No me permite. Este. 40 más 41 dividido 2. Voy a escribir en esta parte y acá. El número que voy a escribir acá va a ser. Hay una clase anterior a esta que termina en 30. 30 más 31 dividido 2. 30.5 voy a escribir acá. En diagonal debo ir sumando entre sí y dividiendo entre 2 para formar los límites reales. Las frecuencias absolutas son estas. Entonces acá yo voy a escribir 5. Acá voy a escribir 8. Acá voy a escribir 10. Acá voy a escribir 12. Acá voy a escribir 15. Acá voy a escribir 7. Y acá voy a escribir 3. Y el total es 60 datos aquí. Los puntos medios, gente. Límite inferior más límite superior dividido 2. O bien puedo ir acá. 31 más 40. 71 dividido 2 acá. 31 más 40. 31 más 40. Dividido 2 me da 35.5. 35 pongo .5. No pongo coma decimal porque después de acá voy a llevar al gráfico seguramente. ¿Verdad? Los puntos medios se van en el gráfico. Y Excel solamente acepta la coma decimal con punto. Para el siguiente 41 más 50 dividido 2 me va a dar 45.5. Acá voy a escribir 45.5. Tengo entendido. Acá 91. 45.5. Y así sucesivamente. La frecuencia acumulada. Acá va a ser este 5 colocamos aquí. Después 5 más 8. Voy a escribir 13. Acá en esta parte. Y después más 10. Y más 12. Y así. La frecuencia relativa. Acuérdense que su suma debe ser. ¿Cuánto? Me debe dar. 1. Acá me debe dar 1. Y acá la frecuencia porcentual me debe dar 100. Entonces con estas aclaraciones yo creo que van a poder llenar esto. Muy bien. Luego, gente, aparece algunas preguntas con relación a ese cuadro. Contesto la siguiente. ¿Cuál es el punto medio de la quinta clase? ¿Cuál es el porcentaje de alumnos con puntaje inferior a 60.5? Porcentaje. Hay cosas acá que hay que calcular. Hay que razonar un poco para completar. En base al cuadro puede ser. Después, el histograma y el polígono de frecuencia. Utilizando la combinación punto medio con frecuencias absolutas. Igual al ejemplo que habíamos hecho. Pero para este conjunto de datos que tenemos aquí. Acá ya ganamos 6 puntos. Y después viene el segundo ejercicio. Considero la siguiente distribución. Universidad X. Gasto diario de mantenimiento durante 70 días. En dólares está. El límite real inferior de la cuarta clase. Límite real inferior de la cuarta clase. De la cuarta clase. Voy a eliminar esto. Voy a colocar acá. De la cuarta clase. ¿Cuál es la cuarta clase? Es esta. Ahí está. La cuarta clase. 300 más 301. Acá va a ser. 300 más 301. Cerrar paréntesis. Y dividir por 2. Ahí va a ser. Límite real inferior. Límite real inferior. Porque va a ser 300 más 301. Así va a ser. Límite real. El que se va a colocar acá. Real debe ser. El punto medio de la sexta clase. ¿Dónde está la sexta? Esta. Punto medio. Va a ser 501 más 600. 2 dividido 2. Así es. ¿Verdad? Este era el que se tomó hace rato para calcular. 300 más 301. Dividido 2. Y para la sexta clase va a ser. Esta la sexta clase. Pide. Ahí. Pide punto. No necesito yo hallar. Todos los puntos medios. De esa clase nada más. De esa clase. Y va a ser entonces 501. Voy a poner entre paréntesis. 501 más 600. Más 600. Cerrar paréntesis. Porque esto primero se hace. Dividido 2. Ahí está. Y hay que escribir el resultado. Eso ya no le voy a escribir. La frecuencia relativa de la quinta clase. ¿Cuál es la quinta clase aquí? La quinta clase. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta clase. Su frecuencia absoluta es 10. ¿Cómo yo puedo hallar la frecuencia relativa? 10 dividido 70. 10 dividido 70. Que voy a escribir acá. Acá. Voy a escribir. 10 dividido 70. Igual. Y he dividido 70. Igual. Acá también me faltó escribir. Porque yo ya no le hice el cálculo. Igual. Igual. Yo no necesito llenar un cuadro largo así con todos sus elementos para contestar eso. Puntualmente puedo ir. Y acá hay dos preguntas. O sea que dos cosas más para completar. Y pide gente. Histograma y polígono de frecuencia utilizando la combinación puntos medios con frecuencia absoluta. Dos gráficos. Acá más un gráfico con dos tipos. Acá necesito los puntos medios. Necesito hallar los puntos medios. Necesito hallar los puntos medios. Y necesito las frecuencias absolutas. Las frecuencias absolutas ya tenemos luego. Las frecuencias absolutas son estas. ¿Verdad? Son estas. Que hay que escribir con raya gente. Con uno a uno. Esto hay que ir cargando en la computadora. En la tabla Excel. Porque acá no está todo dividido. No están en casillas. No puedo copiar esto y pegar como yo estaba haciendo. Ni como se va a hacer en el primero. En el primero ya está todo. Acá no. Y los puntos medios. Que va a ser este más este dividido dos. Que tenemos que hallar por acá. Habilitar más una columna para hallar. Porque vamos a precisar acá en el gráfico. Muy bien. Con esto termino la explicación. Le agradezco a ustedes por su atención. Y vamos a encontrarnos el día viernes. El día de la prueba. Ciertamente no me van a ver ustedes. Ni tampoco yo a ustedes. Van a ir directamente a la plataforma. Elegir un horario que les sea el más adecuado. Rendir con tranquilidad. Disponer ahí la calculadora. A mano. Un cuaderno. Borrador. Lápiz. Regla. Regla. Hasta que no hace tanta falta. ¿Verdad? Y trabajar en forma continuada. Porque desde el momento en que entran para rendir. Ahí ya no pueden largar. Y tienen 100 minutos nada más. Para completar. 20 temas. 10. Falso y verdadero. Selección múltiple. Y otra cosa más. Que no le va a exigir mucho. Muchas gracias. De vuelta. Y. Con eso me despido de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.